Año nuevo 2009 Los borrachos Los borrachos están tirados acá Año nuevo 2009 Vamos a dar la carne Un queco así Ay que bonito Ahí está un borracho Después la resaca Francesca Francesca, Francesca Erika haciendo la pinta que los quiere mucho haciendo la pinta Erika para el video se limpia nomas ¿Quién dice Ivieta? ¿No lo digo yo?